Al plantar las temáticas sobre cuál es el tipo de cerdo ideal para que lo incluyas en tu corral, indudablemente los cerdos Yorkshire pasan a ser de las mejores opciones. Son impresionantes los beneficios que obtienes a través de la cría de esta especie, y lo común que son alrededor de todo el mundo. Es por esa razón que en este momento lo traemos a relucir en el siguiente video y además conocerás todos los aspectos básicos que te harán repensar si aún no lo tienes en tu granja. ¿Cuáles son los cerdos Yorkshire? Es una raza de cerdo originaria de Kisley West, Yorkshire, Inglaterra. Durante muchos años han sido domesticados, pero el mayor auge ocurrió alrededor del año 1868, aunque se conoce que fue en el 1884 cuando se registró por primera vez. También son conocidos bajo el nombre de cerdo blanco grande o en inglés como large white. Este tipo de cerdos son criados para desplazarle y alimentarse libremente, es decir, no es necesario mantenerlos en cautiverio. 9 razones para tener cerdos Yorkshire 1. Son animales perfectos para la ganadería extensiva por la capacidad que tienen de alimentarse libremente. 2. Tienen condiciones adecuadas que permiten el cruce de varias razas, en este caso para mejorarlas. Esto es muy buscado por aquellos ganaderos que utilizan la especie con el fin de comercializar su carne. 3. Alta calidad en su carne, de acuerdo a los estudios realizados a los cerdos Yorkshire, se ha llegado a la conclusión que es de las mejores, al igual que el tocino. 4. Tienden a crecer mucho, lo que los hace ser de las especies preferidas por los ganaderos. 5. Pueden llegar a vivir por más de 10 años, durante ese tiempo siempre está en crecimiento y dando a luz. 6. La hembra es capaz de dar a luz grandes cantidades de crías. 7. Se caracterizan por su destreza en cuanto a la adaptación de su hábitat. Pueden soportar variedades climáticas, debido a eso es que se pueden encontrar alrededor de todo el mundo. 8. Por ser animales domésticos, muchas personas los han utilizados como mascota, aunque es importante destacar que siempre se debe tener mucho cuidado al manipularlos, más aún cuando tienen grandes tamaños. 9. Cuando son criados para la comercialización de su carne, se estima que ya a los 6 meses de edad están listos para ser llevados al matadero. 10. Es importante mencionar que esta especie de cerdos Yorkshire hoy día son muy comunes en muchos países, y ni hablar en Sudamérica, en donde puedes encontrar variedad en tamaños dependiendo de las condiciones en su desarrollo. 10. ¿Cómo alimentar a los cerdos Yorkshire? 11. La alimentación de los cerdos suele variar de acuerdo a las necesidades nutritivas que requiera y que son calculadas mediante la edad, el proceso de desarrollo del animal e inclusive dependiendo del estado de salud. En su mayoría solicitan dentro de su dieta alimentos que sean ricos en proteínas, minerales y vitaminas, tomando también en consideración los porcentajes de fósforo y calcio en cada porción de alimento. Entre los alimentos recomendados para los cerdos Yorkshire se pueden considerar maíz amarillo, sorgo, harina de soya y algunos vegetales. Contrariedades que puedes conseguir con los cerdos Yorkshire. Una de las principales desventajas que puedes conseguir al momento de criar cerdos Yorkshire es con relación a la salud. Existen ciertas enfermedades que se pueden clasificar como las principales atacantes a la raza. Aunque como ya lo hemos explicado con anterioridad que la vida de los cerdos Yorkshire puede alcanzar la década, también este periodo de tiempo puede verse truncado y uno de los principales problemas que acarrean es por su peso. Esto cuando alcanzan tamaños extraordinarios y un peso por encima de las 600 libras, debido a que suele causarle complicaciones con la tensión. Otros casos que también han sido registrados es que pueden tener deficiencias respiratorias. Son algo delicados en ese aspecto, por lo que es casi común verlos padeciendo de neumonía, gripe y bronquitis. También se recomienda llevar un estricto control con algunas de las enfermedades parasitarias e infecciones que pueden surgir a raíz de las mismas. Es importante tomar en consideración dichas enfermedades a las que posiblemente pueden padecer los cerdos Yorkshire y que sirva de aviso para tomar medidas de salud preventivas que de alguna manera ayuden a minimizarlas. Hasta aquí nuestro vídeo, si te gustó, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita y así estar al tanto de todo nuestro contenido. ¡Gracias!